Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy estamos junto a la Donfeng Glory 330 y es que estuvimos leyendo sus mensajes, sus comentarios de buscar vehículos más accesibles así que vamos a abrir un nuevo sector de vídeos, vehículos que tengan un precio inferior a 15 mil dólares y por ello les trajimos a la Glory 330 con un precio en esta versión que están viendo el día de hoy de 13 mil 500 dólares, así que hablemos del equipamiento, veamos sus cualidades y sobre todo a qué segmento de personas está dirigida esta Glory 330. Vamos por el frente, contamos con una parrilla doble parrilla, una en la parte superior, otra en la parte inferior, ambas con entradas de aire para por supuesto enfriar el motor 1500 que luego en el manejo vamos a hablar sobre él, el logo de Donfeng grande en el centro por supuesto, contamos con luces de halógeno tanto para la luz baja, la luz alta y en la parte inferior contaremos con el rompeniebla, todo va a ser en cuanto a la iluminación, iluminación convencional no vamos a contar con LED ya que estamos hablando de un segmento de un vehículo un poco más sencillo, más de trabajo que en breve vamos a hablar sobre eso. De lado, contamos con aros de aleación de 15 pulgadas, tendremos freno a disco en las llantas delanteras, atrás serán a tambor con ABS y EBD. como podemos ver es un vehículo que tiene unas dimensiones de largo de 4 metros con 36 centímetros un alto total de 1 metro con 79, yo tengo una estatura de 1.77 y si podemos decir que es al menos unos 2 centímetros más alto que yo y un ancho de 1.72. Algo de destacar acá de lado es que tenemos unas líneas que vienen desde el frente, vienen hacia la parte de atrás, una en la parte superior y otra en la parte inferior un vehículo de muy buenas dimensiones sobre todo porque, ahí lo vieron, contamos con una tercera fila y les mencioné, ¿para quién está destinado este tipo de vehículo? Estamos hablando que es un vehículo que se utiliza mucho como utilitario para el transporte público, para transportar, como pueden ver un total de 7 personas o también funciona de maravilla para familias numerosas, 5, 6, 7 integrantes de la familia van a entrar muy cómodamente, entonces no simplemente se convierte en un vehículo familiar sino que al mismo tiempo este vehículo puede ser trabajado sin ningún problema. 1.5 ya que es la cilindrada del vehículo, Rodaria, la importadora para Bolivia, DFSK que es una de las fábricas de Donfeng ya que Donfeng dentro de su línea de fábricas tiene varias, ahí vimos recién la fábrica ZNA que hace la ZNA Ridge 6 que hicimos review y DFSK hace sus vehículos utilitarios ya que también tienen camioncitos de carga que más adelante vamos a hacer review y acá tenemos Glory, bueno acá tenemos el tercer stop y procedemos a abrir en este momento tenemos colocada la tercera fila y esto hace que el espacio que vamos a tener acá sea limitado es decir, podríamos colocar a lo mucho unas dos o tres mochilas, entonces, pero en caso de no necesitar la tercera fila y bueno, en caso también de necesitarla se puedan adaptar fieles en el techo y ahí llevar la carga que es lo que mayormente hace la gran mayoría de personas que utiliza este vehículo para el transporte pero si no necesitamos, jalamos de acá y luego de acá abajo ajustamos y de esta manera nos queda un muy buen espacio para la carga acá tenemos el triángulo, las herramientas que vienen acá en su pequeña bolsita también los asientos de la segunda fila se pueden abatir y dejar un espacio mucho más amplio de carga en sí no es el más plano, pero sí, va a funcionar muy bien en caso de que necesitemos llevar cosas que sean más largas cerramos esto por acá y ahora sí, ingresemos para ver el equipamiento que tiene en el interior, como todos esperábamos, tenemos un interior sencillo, un interior simple porque el Glory 330 está destinado para eso, ser un vehículo sencillo de mantener, simple de estar entonces, como ustedes esperan, tenemos plásticos duros al tacto y esto es común en todo el segmento porque como les digo, son vehículos que están más destinados, podemos decir, al trabajo pero que también se puede aplicar para ser un vehículo de familia luego, como les digo, todos los plásticos van a ser duros y tenemos una combinación que no es mi favorita, lo tengo que admitir porque tenemos este plástico que simula ser madera la verdad, esta tonalidad que tiene, tal vez hubieran aplicado no tan café porque contrasta mucho con el color negro de todos los plásticos y la verdad, bueno, es cuestión de gusto, tal vez a ustedes les guste pero si fuera mío, fuera una de las cosas que cambiaría instantáneamente porque no me encanta este plástico que simula ser madera en cuanto al equipamiento, iniciemos hablando de las radios contamos con una radio tradicional de AM-FM en la cual, bueno, vamos a tener todos los botones tanto para apagar la radio, para subir el volumen y bajar el volumen de una manera más fácil tenemos toda la botonería necesaria y contaremos con una entrada de USB y auxiliar para escuchar nuestra música o también poder cargar nuestro celular más abajo de la radio contaremos con un espacio como para colocar nuestro celular o nuestra billetera un espacio bastante, bastante útil y más abajo contaremos con los botones de la climatización también de modo manual todo muy simple, muy sencillo tanto para controlar la temperatura la intensidad de cómo va a soplar el viento los modos hacia dónde va a soplar el viento hacia la parte frontal a los pies o a los pies o también el desempañador y bueno, acá los modos de recircular o que salga, bueno, que agarre el aire del exterior y el botón de la C para encenderlo o apagarlo más abajo del aire acondicionado tenemos una, bueno, un encendedor para cigarros como siempre decimos nosotros no recomendamos fumar y acá es menos vehículos que se fabrican traen esto y eso me parece muy, pero muy bien contamos con lugares acá que son tapitas vacías las cuales nos sirven para adaptar cualquier tema de accesorio extra como tal vez tengamos halógenos en la parte superior porque muchas personas utilizan este tipo de vehículos para provinciales para ir a provincias para alejarse para ir de un departamento a otro entonces ahí pueden poner cualquier tipo de accesorio extra y para que los switch de encender y apagar lo utilicen desde acá y bueno, al lado izquierdo tenemos un espacio como para tal vez, si ustedes quieren pueden conectar o tal vez adaptar una salida más de 12 voltios así que lo pueden hacer tienen el espacio para hacerlo tenemos adelante de la transmisión que es una transmisión de 5 velocidades más reversa completamente manual dos lugares para las bebidas y uno de ellos es ocupado por el cenicero bueno, nuevamente no lo vamos a utilizar así que esto lo podemos guardar en el descansabrazo central que el espacio no es el más amplio pero bueno se agradece tener un descansabrazo central y de esta manera ya nos quedan dos lugares para las bebidas atrás de la transmisión contamos con un lugar para almacenamiento y contaremos con el freno de mano convencional el volante es totalmente simple no tenemos recubrimiento en cuero no tenemos ningún tipo de botonería entonces como les digo esto sucede prácticamente en la gran mayoría de su segmento porque lo hacen para hacer vehículos accesibles para que sea un vehículo accesible para el trabajo o para familias numerosas las cuales la verdad es muy complicado encontrar un vehículo a buen precio cuando tienes una familia numerosa de 6, 7 personas y acá podemos caber muy cómodamente si bien ya los fabricantes tanto tradicionales como de procedencia china están comenzando a ser vehículos de tres filas más accesibles pero cuando hablamos por ejemplo de una Toyota Rush está arriba de los 25 mil dólares Mitsubishi Expander arriba de los 20 mil Suzuki XL7 entre muchas otras que puedo mencionar y ya cuando hablamos de este segmento de vehículos como es la Glory 330 estamos hablando de esta versión que tenemos el día de hoy de un precio de 13 mil 500 estamos hablando mínimamente 7 mil menos que la competencia entonces este segmento como les digo se pone atractivo sobre todo si lo van a utilizar para su familia y también al mismo tiempo para trabajarlo eso va a ser muy pero muy efectivo creo que va a estar muy bien invertido su dinero panel de instrumento completamente simple al lado izquierdo tenemos las revoluciones muy fácil de leer todo al lado derecho la velocidad tenemos que nos marca las agujas de la temperatura del motor combustible y una pequeña pantalla que nos informa algunas cosas del vehículo como el trip A el trip B entre otra información luego en la parte superior tenemos iluminación de lectura y también para activar cuando tengamos alguna puerta abierta que nos avise en cuanto a los asientos son forrados en tela que bueno normalmente las personas cuando utilizan este vehículo para trabajo le ponen otro forro encima para que ese sea el que se desgaste y no el original ahora sí pasemos a la segunda fila para ver el espacio y el equipamiento que tiene y también pasaremos por supuesto a la tercera fila como de costumbre el asiento está en mi posición de manejo yo tengo una estatura de 1.77 y aún así tenemos muy buen espacio para las piernas estamos hablando al menos de una distancia de 10 dedos hacia adelante por supuesto los asientos igual en la segunda fila tanto también en la tercera fila son recubiertos en tela los plásticos son igual que adelante plásticos rígidos como les dije todos en este segmento van a tener lo mismo no tenemos una salida de aire acondicionado en la parte de abajo ya que estará en la parte superior tenemos el botón de on off ya que es un aire acondicionado que es totalmente independiente entonces acá podemos elegir si queremos en mínimo en medio o lo máximo para que salga el aire acondicionado de una manera más potente y de esta manera poder enfriar toda la parte de la segunda y tercera fila que la verdad funciona muy bien enfria muy bien ahorita afuera estamos como a 33 grados más o menos y bueno bajo sombra obviamente estamos más que suficiente contamos con los anclajes Isofix para colocar la butaca o el portabebé tenemos lugares para agarrarnos acá tanto al lado izquierdo también al lado derecho contamos con luz de lectura en la parte superior y bueno no contaremos con un descansabrazo central ya que este tipo de vehículos se hacen para ser un poco más eficiente y transportar a más personas entonces por ello no contaremos con un descansabrazo central y tendremos dos lugares en cuanto para los cabezales y bueno de acá saldrá también el cinturón inercial para la persona que vaya en el centro ahora veamos que tan fácil es ingresar a la tercera fila y también vamos a ver su espacio que tiene para ingresar a la tercera fila va a ser muy simple jalamos de acá y como pueden ver automáticamente se despliega y tenemos muy pero muy buen espacio ingresamos y ahora sí nos acomodamos como sucede prácticamente en todo el segmento si bien el espacio no es el más cómodo pero si va a ser funcional cuando necesitemos llevar a muchas personas bueno que no sean más alta que yo tal vez las personas que vengan en la tercera fila podrían ser la que tengan menor estatura 1.55 1.60 hasta 1.65 sin ningún problema porque a pesar de yo medir 1.77 todavía no toca mi rodilla con el respaldar de la segunda fila pero obviamente este respaldar se puede llevar más adelante permítanme creo que está por acá sí por acá está por acá está acá está y de esta manera tener más espacio eso sí ya estarían sentadas un poco más rectas las personas en la segunda fila pero obviamente cuando se trata de transportar a varias personas todos tenemos que acomodarnos y todos tenemos que ceder un poco más para que vamos mayormente todos de la manera más cómoda posible entonces ya si se siente así tengo mucho más espacio eso sí ya cuando estamos en la tercera fila el piso está un poco más alto por el tema del diseño del vehículo y ya las rodillas no están en la posición que yo quisiera que estén entonces en viajes que sean trayectorias largas personas de mi estatura tal vez sí van a sufrirlo un poco más en trayectorias cortas no tengo ningún problema el aire acondicionado me llega muy bien tengo ventanas amplias y bueno acá también si no quiero el aire depender de él tengo una entrada de viento por acá y luego contaremos también con nuestros cinturones lugares para agarrarnos pero si son personas de más baja estatura unos 65 para abajo niños van a ir muy pero muy cómodos con lugares de almacenamiento acá al lado derecho y al lado izquierdo ahora sí vamos a manejar la Glory 330 para ver qué tan bien se comporta repasemos los datos técnicos contamos con un motor 1500 de 4 cilindros en línea naturalmente aspirado es decir no contamos con una ayuda de un turbo que generan 115 caballos de fuerza y 145 newton metros de torque todo esto conectado a una transmisión manual de 5 velocidades el vehículo se comporta de la manera que yo esperaba y que creo que todos van a esperar en este segmento no se trata de cuál es el más ágil de cuál es el más rápido simplemente de cuál es el más práctico pero a pesar de eso me gusta mucho la Glory 330 porque se ha sentido un vehículo ágil no se siente pesado obviamente ahora no lo tenemos cargado con personas pero creo que es el que mejor se desempeña en velocidad ahora vamos a rebasar este vehículo y el vehículo responde muy bien se le puede exigir en cuanto a la suspensión delantera independiente de tipo MacPherson y la verdad se siente bien porque como les dije he probado las otras del segmento son un poco más altarina tienen una suspensión un poco más rígida no he estado sentado en la parte de atrás luego voy a hacer otras pruebas quiero ir sentado atrás con más personas cargando el vehículo pero adelante se siente muy bien y otras del segmento no te da esta suavidad que la Glory 330 me está transmitiendo entonces esto es muy positivo porque no estoy teniendo un manejo cansador no estoy teniendo un manejo que luego cuando me baje me duele la espalda que es lo que normalmente te hacen sufrir los vehículos que son más utilitarios como pueden ver no voy saltando ni se siente incómodo al momento de ir hablando porque cuando es una que se lleva una suspensión más rígida y uno va hablando es como que hasta incomoda al momento de hablar se siente muy bien está muy bien por esa parte en cuanto a la visibilidad es muy buena tenemos el parabrisas totalmente amplio ventanas grandes y bueno con el retrovisor tenemos una vista completa de todo lo que está sucediendo tenemos ventanas hasta en la tercera fila que son amplias entonces casi no tenemos puntos ciegos o sea podemos ver muy bien hacia atrás y eso me gusta porque últimamente la gran mayoría de vehículos cuando vemos es una ventana muy pequeña y no podemos ver nada hacia atrás pero acá puedo ver perfectamente lo que está sucediendo en mi fila y en la fila del otro lado y eso que acá tenemos tres carriles y al otro lado tres carriles y puedo ver todo está muy buena visibilidad por esa parte yo creo que nunca se van a quejar de eso en conclusión la Glory 330 se hizo para ser un vehículo accesible y sobre todo muy práctico ya sea para el trabajo o para una familia numerosa para poder adquirirlo por 13.500 dólares por ejemplo en Bolivia y sobre todo para un segmento de familias o de personas que lo necesitan el vehículo sí o sí entonces la verdad esta es una de las mejores opciones que uno puede tener en el mercado y sobre todo cuando ya hablamos de necesidades y de una tercera fila las otras opciones se nos escapan del bolsillo porque más o menos empiezan a los 19.000 a 20.000 dólares y son vehículos que ya superan el precio más de 6.000 dólares al que estamos probando el día de hoy y este espacio se hizo para por supuesto buscar vehículos con un presupuesto máximo de 15.000 dólares así que aquí la tuvieron a la Glory 330 ustedes dejen en los comentarios qué tal les pareció le gustó el equipamiento le gustó el manejo le gustó todo lo que tiene o por qué otra de su competencia seguirían déjenlo en los comentarios que queremos leerlos no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos como Autos y Bolivia en Facebook en Instagram y también en YouTube sobre todo en Instagram que ahí estamos subiendo el día a día qué vehículo estamos filmando y nos pueden enviar sus preguntas para que en los videos reviews respondamos todas esas dudas mi nombre es Julio Valladares y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!